Las lluvias provocaron varios estragos en diferentes puntos del país, desde calles inundadas hasta árboles caídos. Además, hubo evacuaciones para evitar tragedias. El descanso de dos familias del caserío La Nueva Acajutla en Sonzonate fue interrumpido por las intensas lluvias de las últimas horas. Sus viviendas se inundaron por completo debido al desborde de la bocana. Sus habitantes tuvieron que ser evacuados por elementos de diferentes instituciones. Entre los evacuados se encontraba una niña, quien junto a su familia quedó atrapada en medio del agua en su propia vivienda. Era mucho el agua y con piedra. Situación similar vivieron varias familias de Las Brisas en Senzutepeque, Cabañas, quienes con lamentos nos contaron la odisea que pasaron luego que un desprendimiento de tierra amenazara sus vidas. Varias viviendas fueron invadidas por el lodo y agua. Hoy, habitantes solo se limitaban a limpiar el desastre. Yo pidiéndole al Señor, porque yo estaba rezando cuando empezó, como yo solito, le pongo a rezar. Y entonces cuando yo salí estaba lleno de tierra, todo está aquí. Son como unas 20, 25 casas y tenemos como unas 10 en riesgo. En riesgo porque el agua se inundó hasta adentro. En el cantón Lomas de Alarcón, Atiquizaya, Aguachapán Norte, un árbol de gran tamaño colapsó y obstruyó por varias horas el paso vehicular. Elementos de protección civil trabajaron para remover las ramas y escombros. Pero no fueron las únicas zonas afectadas por las precipitaciones. Al otro extremo del país, en oriente, conducir se volvió un verdadero reto para automovilistas, quienes se vieron obligados a circular por calles como esta, que parecían ríos debido a las lluvias en la zona. Esto fue en la colonia Nueva Pradera, en San Miguel. En el mismo departamento, la avenida José Simeón Cañas, también se inundó. Elementos de protección civil tuvieron que caminar con el agua casi a la cintura. El panorama fue similar en la calle Elizabeth. Y es que de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, se tuvieron tormentas de más de 2 milímetros por minuto en algunas zonas. La duración de las precipitaciones fue de 3 horas y hubo lugares en los que llovió casi todo el día, hasta 12 horas en algunos casos.